Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero eso no recuerdas y no al contrario Con otro no te vas y a mi me dejas Con todo este dolor y quiero matarle Con otro no te vas y a mi me dejas Con todo este dolor y quiero matarle Con otro no te vas y a mi me dejas